La Defensoría del Pueblo del Ecuador, con el propósito de compartir el arduo trabajo que ha venido desarrollando los 365 días del año, ha creado este espacio de entrevistas para compartir experiencias exitosas, casos emblemáticos en la protección de derechos de todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a Derechos 365. Hoy analizaremos el caso de los trabajadores cementeros y su lucha por una jubilación dívida. Empezamos. Años de trabajo dedicados con mucho esfuerzo y sacrificio e incluso arriesgando su propia vida, en los que un grupo de personas aportaron al desarrollo económico y social del país e intentaron ser vulnerados en sus derechos laborales. Hoy recibimos a Meri Tadeo Gonzalón, servidora del Mecanismo Nacional de Protección de Derechos de las Personas Trabajadoras y Jubiladas, quien nos contará este importante caso. Bienvenida. Meri, por favor, te escuchamos. Hola Lore, ¿cómo estás? Mucho gusto, Meri. Históricamente se ha evidenciado la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores. Cuéntame, en resumen, ¿qué pasó con los trabajadores cementeros y cómo intervino la Defensoría del Pueblo? Bueno, es necesario manifestar que nuestra Constitución garantiza el derecho a la jubilación. Sin embargo, en el año 1989 salió expedida la Ley 19, Ley Especial del Trabajador Cementero. En esta ley se garantiza que quienes cumplan 300 imposiciones o más trabajando únicamente para la industria del cemento pueden acceder a la jubilación especial. Más allá de ello, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aduciendo que no existía una reglamentación y que no existe un mecanismo de jubilación, negaba la jubilación a las personas que se habían jubilado de la industria cementera. Es así que llega a conocimiento de la Defensoría del Pueblo que varios ex trabajadores de la industria cementera por años venían reclamando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social esta jubilación. Muchos de ellos, cabe resaltar, habían optado por una afiliación voluntaria a fin de cumplir con los mecanismos de jubilación de la vejez. Llega a conocimiento de la Defensoría del Pueblo. A partir de allí se inició una investigación defensorial con la finalidad de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social revea esta situación y proceda a jubilarlos acorde de determinar la ley. Lamentablemente, la investigación defensorial no fue suficiente. En razón a ello, como Defensoría del Pueblo, tuvimos que impulsar acciones constitucionales que garanticen efectivamente el derecho a la jubilación de estas personas. Muchísimas gracias, Mary, por explicarnos de manera breve el caso. Sin embargo, sí quisiera que nos menciones, sí, en efecto, has mencionado que se ha vulnerado el derecho a la jubilación, pero ¿qué otros derechos se evidenciaron que se vulneraron? Hay que recordar que los derechos humanos son derechos conexos. Por tanto, con la vulneración del derecho a la jubilación, se vulneraron otros. Entre ellos, se vulneró el derecho a un nivel de vida adecuada, se vulneró el derecho a la salud, ya que la mayor parte de trabajadores de la industria cementera, justamente por el contacto con residuos, afectó su salud. Por tanto, las personas no tenían atención médica, se vulneró el derecho a la educación de los hijos de los trabajadores cementeros, entre otros. Y Mary, cuéntanos, para el levantamiento de la estrategia, ¿consideraron tal vez otras miradas, tal vez otras visiones, y no solo la jurídica? ¿O cuál creen que fue la estrategia más efectiva que les permitió proteger de una mejor forma, de una forma más idónea, los derechos de los trabajadores? Acorde a las competencias de la Defensoría del Pueblo, se realizó la investigación, y dentro de ella se hizo exhortos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de sus autoridades, para que proceda a jubilar a las personas. Sin embargo, no se logró nada. Es por ello que se tuvo que iniciar las acciones constitucionales. Es decir, esto tuvo todo un proceso que inició, me imagino, con reuniones, con tomadores de decisión, con estos exhortos, ¿no es cierto?, hasta llegar a estas instancias judiciales. Cada una de las estrategias tutelares que emprende la Defensoría del Pueblo siempre buscan, de forma inicial, un arreglo amistoso, algo que vaya a través de la magistratura ética, que debemos tener como funcionarios públicos. Pero ante el incumplimiento de ello, se iniciaron las garantías constitucionales con las que se ha logrado tutelar los derechos de este grupo de seres humanos. Efectivamente, la razón de ser del Estado, de los servidores públicos y de todas las instituciones, es la garantía de derechos, del respeto de los derechos. Luego de la intervención de la Defensoría del Pueblo, Mary, ¿qué cambios se pudieron evidenciar en la vida de los trabajadores cementeros? ¿O tal vez en otras personas? Se ha logrado evidenciar efectos de manera macro, ya que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tras más de 30 años, emitió el reglamento para la jubilación de las personas que trabajan en la industria cementera. Pero también se logró muchos efectos a nivel personal. Un caso concreto, de una persona que tenía una discapacidad muy alta, superaba el 90% de discapacidad. Esto logró, estas acciones constitucionales lograron que la persona tenga un nivel de vida adecuado, que la persona pueda dedicar el tiempo necesario y adecuado para el cuidado y protección de su esposa, y también para que puedan volver a estudiar sus hijas. Perfecto, Mary. Muchísimas gracias. Entonces se ha evidenciado que el trabajo de la Defensoría del Pueblo también se ha dado sus frutos y ha impactado en la calidad de vida y en los proyectos de vida de las personas trabajadoras y también de sus familias. Para terminar, Mary, ¿qué significó para usted gestionar un caso tan relevante que gracias al trabajo de la Defensoría del Pueblo, al trabajo del equipo, de la Unidad de Derechos del Buen Vivir, ahora es el Mecanismo Nacional de Protección de Personas Trabajadoras y Jubiladas, pudo beneficiar a cientos de trabajadores? ¿Qué ha significado ya personalmente para usted gestionar el caso? En lo personal, gestionar este caso me ha hecho recordar la esencia como ser humano. Saber que estamos aquí para servir, para ayudar a las personas a lograr su objetivo. Y a nivel profesional me ha ayudado mucho, ya que en cada una de las estrategias que hemos adoptado desde la investigación defensorial hasta la acción constitucional ha sido de trabajo conjunto con el equipo y hemos logrado ir perfeccionando nuestro trabajo y mejorando la vida de los seres humanos. Muchísimas gracias Mary. Nos ha acabado de contar una experiencia exitosa que ha impactado en la vida de las personas, en la vida de trabajadores cementeros y de sus familias. Que también ha pretendido reconocer la dignidad humana y el derecho a una jubilación digna. Muchísimas gracias Mary. Y por favor, algunas palabras de cierre que nos quisieras dar. No, gracias Lore a este espacio por permitirnos contar lo que como mecanismo hemos logrado para garantizar el derecho a la jubilación de los trabajadores. Gracias por transmitir esto ya que es una forma de que la ciudadanía sepa que sus derechos están tutelados y son tutelados aquí en la Defensoría de Todos. Así concluimos este primer espacio de Derechos 365. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.